1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, hacia los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pegamos las orejas a los hombros, tratamos de pegarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a tirar el brazo derecho y vamos a agarrar la mano izquierda y vamos a tirarnos hacia este lado, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a agarrar los brazos, vamos a hacer círculos delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora al frente, cruzando los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a agarrar los brazos, vamos a agarrar los brazos, vamos a agarrar los brazos. Vamos a agarrar los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí mismo vamos a dar vueltas, con la cadera otra, vueltas a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a agarrar los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a abrir más el compás. ¿Qué va? Pues vamos a agarrar los brazos, con las dos manos o con ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que más, lo que más, lo que, lo más que pueda. Ahora vamos hacia abajo y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos terminamos el calentamiento inicial. Ahora vamos. La actividad se llama la orquesta caminante. Con las piernas de nuestras manos vamos a golpear diferentes partes de nuestro cuerpo haciendo ruido. Esto nos va a servir para diferenciar con las diferentes partes de nuestro cuerpo el tipo de ruido se hace. ¿Cuáles son más agudos? ¿Cuáles son más graves? Bueno, ahora vamos a caminar en círculos. ¿En círculos vamos a caminar? Ahora, con las palmas de nuestras manos. Con las palmas de nuestras manos, al círculos vamos a empezar a golpear las piernas. Ahora, con las palmas de nuestras manos. Con las palmas de nuestras manos. ahora las pasturrillas y abren un poco más de tiempo de las pasturrillas por favor vamos a golpear ahora las pasturrillas ahora vamos a golpear la parte externa de nuestro pie ahora vamos a hacer una actividad un poco más compleja pero igual es fácil vamos a intercalar una serie de movimientos yo les voy a poner el ejemplo vamos primero a golpear nuestras piernas haciendo uno, dos y después vamos a tocar la parte interna de nuestro pie tres, cuatro ¿se entendieron? si así el batazo caminando así ahora le vamos a agregar a lo que ya les he dicho es lo que tengo ahorita después de golpear las piernas y la parte interna de nuestro pie vamos a tocar la parte trasera externa de nuestro pie vamos a hacer esto ¿se entendieron? si dale, así nos hace ahora más rápido más rápido, más rápido ahora un poco más lento un poco más lento le vamos a hacer con eso terminamos la actividad con esta noticia pasamos a la siguiente actividad así como estamos ahora nos está en la tierra Gracias.